Muy buenos días, muy buena tarde, muy buena noche, mi linda familia. Bienvenidos una vez más a este su canal, Yoruba Sin Discriminación. Y pues el día de hoy les traigo una obra muy sencilla para el desenvolvimiento, la salud, la prosperidad. Para que se nos abra el camino para el desenvolvimiento y todas las cosas buenas. Miren, ¿qué es lo que vamos a usar? Hoy vamos a hacer un Adimo, Aeshu Elekua, para que Él nos abra el camino, para que Él quite todos los obstáculos de nuestra vida y nos mande salud, desenvolvimiento y toda la cosa buena que Él tiene para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a necesitar 6 guayabitas, 6 guayabitas, no importa el tamaño. Vamos a necesitar un poco de maíz tostado, un poco de jutía y un poco de pescado ahumado. Y grajea o, como lo conocemos en México, chochitos, así como estamos viendo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a abrir las guayabas en forma de piquito, así como están viendo. Esto lo hacemos con el cuchillo, es muy sencillo, para que la guayaba quede como una especie de estrellita, como una especie de estrella. Y entonces esto lo vamos a hacer con el cuchillo, ¿ok? Con nuestro cuchillo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ponerla sobre un platito blanco y nuestras guayabas las vamos a rociar, a espolvorear con un poquito de jutía, pescado ahumado y maíz tostado. Y la vamos a espolvorear con la grajea o los chochitos. Algunas personas pueden echarle miel de abeja, pueden echarle miel de abeja. Yo personalmente no lo hago, así está, así a mí me funciona muy bien. Entonces, ya una vez que nosotros hicimos esto, se lo vamos a poner a nuestro Yeshua, el Ewa, tres días delante de él, con vela, como están viendo en este momento, pidiéndole que llegue a nosotros el dinerito, la salud, la abundancia, la prosperidad y todas las cosas buenas. Entonces, como ven, mi gente linda, es una Dimu, un Evo muy sencillo, un Evo que pueden hacer todos aquellos que tengan su santo guerrero y que les va a funcionar muy bien para el desenvolvimiento, la salud y todas las cosas buenas. Pues, espero que este video les haya gustado. Si les gustó y nos están viendo por primera vez, los invito a que se suscriban al canal, a que le den clic a la campanita para que les avise cuando subamos nuevo video y contenido, a que compartan estos videos con todos sus conocidos para que esta información llegue a más personas. Si les gustó nuestro video, regálenos un like, déjenos un comentario. Si quieren ayudar a que este canal siga creciendo, pues pueden ir a la parte de abajo de todos nuestros videos a donde se encuentra el corazón con el gracias y de esa forma ustedes podrán seguir ayudándonos a que este canal siga realizando esta labor y publicando los videos que a ustedes tanto les gustan. Pues, les mando un gran, gran abrazo. Que la magna y divina presencia de Yo Soy sea en su cuerpo, alma, espíritu, mente y corazón. Que Olofi o Lodumare en Zambi, Dios creador de todos, les dé a ustedes la paz, la salud, la tranquilidad, la armonía, el desenvolvimiento material y espiritual y la protección del reino divino. Los quiero mucho y nos estamos viendo en nuestro próximo video. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.